¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 68. Muy contentos de estar aquí estrenando, mira Paco. Se hicieron un poquito grandes, pero son cómodas. Como dices, parecemos los hermanos de luz. Es que a ti te tocaron a mis hilos hermanos de luz. Que le decían así. Pero bueno, soy mayor que tú. Buena información tenemos para ustedes, pero realmente nomás vamos a dar la noticia porque me dio tristeza en la carrera de NASCAR. Sí. ¿Dónde fue? ¿Qué óvalo fue? Espérate, a ver, saludos a Canal 28. Ah, sí, 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 sí. Y a ver, acaban de correr ahora en Darlington. Darlington. Este es uno de los óvalos pequeños o short track, como le llaman. Este, pero sigue siendo un óvalo muy rápido. O sea, no es un short track tipo un Bristol o Martinsville. Este está a medium speed, como dicen ahí. Ah, dale, más o menos. Sí, o sea, sigue siendo un short track. O sea, así lo catalogan. Pues estábamos viendo a Dani Suárez y va perfectamente bien. Hasta Juana y yo ahí mensajeamos. ¿Dándole formas? No, pues mensajeamos cuando lo del incidente que le pega a Josh Berry entrando a una curva que para mí. Que sí se vio cochino. Sí, apenas iba a decir. Para mí, Dani se protegió perfectamente bien y este güey. Estando adelante con tiempo y todo. Exacto. Estiró tantito la frenada y ahí le pegó y haz de cuenta a Dani así se fue, se fue, se fue. Pero la hizo bien NASCAR de que hay un push to pass. Sí, o sea, en NASCAR nunca lo van a penalizar ese tipo de cosas. Yo creo que hasta los, los alientan a que hagan ese tipo de rebases. No hubo otro que se enojó y le aventó la. Sí. Bueno, este, bueno, eso fue en la carrera de Xfinity. Ah, bueno. Este que. Pero ahí mismo. Sí, ahí mismo. Le agarra la facia, la arranca de su carro y se la avienta en el parabrisas al otro que le pegó. Yo sí corretí algunos también. Sí, lo acepto, sí lo acepto. Oye, pero mira, la carrera estuvo entretenida porque por lo mismo la pista que tú dices. Sí. Atractiva para el público. Sí. También. Todo ese rollo, pero yo creo que esta pistita para estos monstruos de carros, que es el mejor carro que ha tenido NASCAR en toda la historia, este Next Gen. Sí. Y es un micro coliseo romano, a ver quién gana. No, mira, este no está tan mal. Ya ahora que nos vayamos a Martinsville, que es la siguiente semana, va a estar aún más, pues más este trabado que la de ahorita. Por ejemplo, un Bristol o un Martinsville o la primera que corren en el coliseo, esas sí están más trabadas, esta sí tiene un poquito más de espacio. Pero el coliseo no puntuable. No, por eso, me estoy refiriendo a la característica de la pista nada más. Este, bueno, fuera de eso, en Martinsville sí tienes oportunidades de rebase y vimos bastantes. Yo creo que se estaba entre Kyle Larson y Boba Wallace en llevarse la victoria. Que Boba Wallace haría una buena. Sería su primer victoria del año. No, 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 pero sería en muy buen momento porque está empezando la temporada. Exactamente, exactamente. Sí, y cuando ganas en NASCAR aseguras tu posición para los playoffs. Oye, Boba Wallace tiene tiene un mundo de seguidores tipo Dani, tiene su legión de seguidores muy fuerte porque lo ven como el campeón sin corona. No, mira, deja tú. Yo lo sigo en las redes. Los ven como como seguidores de como algo especial, porque todos los demás pues son gringos y son del mismo lugar y todos crecieron haciendo lo mismo. Y pues Dani creció haciendo otra cosa. Boba Wallace pues es el único afroamericano en la NASCAR ahorita. Ya estuvo Willie T. Reeves hace muchos años. No, bueno, no. El primero. No, el primero fue, se llamaba Wendell Scott. Te lo prometo. En los cincuenta, en los sesenta. No, fue después creo que en los setentas por ahí. Ah, fíjate, yo Willie me dijo que era él. Yo lo conocí. No, no, no. Willie T. Reeves fue en los dos miles, noventas. No, hombre, para atrás. Cuando yo estaba, cuando yo corría la Indy Live. Mira. O bueno, es más, tiene razón porque de la Indy Live se fue a NASCAR y él fue el que me enseñó. ¿Has visto mis volantes de fórmula que tienen mis manos marcadas? Ajá. Bueno, él fue el que me contactó con el que hacía eso. Ok, que hacía la forma. Aquí como comentario, Larson se lleva la pole en Richmond. Ajá, bueno, es lo que estaba mencionando. Qué gran equipo, en verdad, el de Henrik. Yo creo que Henrik. La verdad, disfrutas ver, manejar a Larson. Son equipos grandotes. Posición donde lo puedes tener en el top 10. Y a William Byron. Y en unas vueltas remonta. Sí. Está increíble el equipo. ¿Qué sucedió ahora? Sucedió. Estás hablando de, ¿cómo se llama? Hendrik Motorsport. Sí, Hendrik, este, Gibbs, este... Pens que el otro, el gordito, el que tiene los campeones de partitipos, Ganassi. Pero Ganassi ya no está en NASCAR. Bueno, bueno, pero vaya, era un mostrote. Sí. Ok, era un mostrote. Este, Andretti, ¿por qué no se ha querido meterlo en forma en NASCAR, eh? No, ya estuvo, ya salió. Estuvo con sus sublinos. Ahora, ahora lo que, lo que le pone más atención es en IMSA y en IndyCar. Eso es lo que está haciendo Ganassi. Está bien, está bien. Mira, deja, deja, deja platico rapidito. Hendrik Motorsport es ahorita el equipo más fuerte de NASCAR. O sea, tienen a pilotos como William Byron, que ganó las 500 de Daytona. Y acaba de ganar ahora en Cota también. Este, Kyle Larson, que ya es dos veces campeón y creo que una con el equipo. Y tiene aparte ahorita el carro más fuerte que hay en NASCAR. Este, yo creo que esta temporada ha tenido mala suerte, obviamente, pero, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, lo que yo estaba diciendo, era que estaba esta carrera de Martinsville, digo, perdón, de Richmond entre Boba Wallace y Kyle Larson. Nada más que los dos güeyes se golpearon faltando como cuatro vueltas y Boba Wallace se fue hasta atrás y Kyle Larson pudo remontar faltando dos vueltas en el overtime y se quedó en tercer lugar. Pero se la termina llevando Denny Hamlin, que es la primera para Joe Gibbs en el año. Entonces, ahí vamos. Se está poniendo interesante porque están bien pegados todos. Pues que ahorita, eso es lo bueno, porque entre más ganadores tengamos, más rivalidades para lo que resta del año, que no han llegado ni a la primera, no a ese tercio de... Yo lo único que pido para Track House, y lo veo así a la cámara directamente, sé que no me van a ver nunca, pero necesitamos que tanto a Rochestein como a Daniel Suárez le hagan las estrategias buenas, válidas, porque siempre les pegan o algo y ya no se pueden recuperar nunca. Vamos a hacer un clip aparte con esto y los vamos a etiquetar. Que llegue, que llegue el comentario. Bueno, y si te metes a la página de Track House, que yo lo sigo, Ellos también lo dicen. Tienen muchos comentarios de sí, pero una cosa es decir, oye, te metí por gasolina cuando era verde y cayó la amarilla, pues eso no eres ajeno a saber. No, pero esta carrera y la pasada sí sucedió que hubo mucha mala estrategia. O sea, yo creo que por eso se fueron mucho para atrás y no pudieron recuperarse. Sí, les fui la cara muy atrás. Por ejemplo, Larson es el que más se ha recuperado posiciones esta temporada y siempre le han pegado en todas. Es el que más se ha hecho. Por eso, pero trae un carro más resistente o qué. No, trae un mejor equipo con mejores estrategias, su cruchif es el mejor que está ahorita. Pero las estrategias es cuando haces el undercoat de llantas, aprovechar las amarillas. Pero si después de un accidente y es remontar, es como si te la puesta a punto del carro y el manejo del piloto. Claro que sí, pero obviamente tu cruchif tiene que saber leer las circunstancias de carrera. Y eso yo creo que es lo que le falta, por ejemplo, el de Daniel. Bueno, para cerrar, fueron 407 giros y Dani Suárez cierra en la posición 22. Número 22. 400 giros en un óvalo pequeñito para que vean lo bien que debe estar físicamente. Hace que hablé con Eliud Treviño, que está corriendo en el Challenge, en el NASCAR Challenge. Este, y me dice, enflacó mucho, está ahorita bastante, y queriendo suponer a Filio, ¿qué te falta para ganar? Porque creo en él, en su talento. Claro. Me dice, un poquito más de condición, me lo estaba escribiendo ahorita, me dice, porque son tan jóvenes los que están ganando, me dice que ya, no sé si me canso porque me estreso, porque soy igual de rápido y no rindo, o viceversa, una de dos. Le dije, pues qué bueno que te das cuenta porque hay que tener todo cubierto. Mira, un óvalo también es muy cansado, corren bastantes horas, ni siquiera vueltas, o sea, son muchas horas. Yo creo que obviamente influye, pues sí, obviamente te cansas, pero el ritmo de carrera del carro se va degradando de maneras diferentes. Lo mismo que nos pasa a nosotros, pero nosotros nada más corremos 50 minutos. Entonces, no alcanzas a ver tanta diferencia en el carro conforme va sucediendo la carrera. Entonces, es que, bueno, sí. Y nada más tiene una parada de pits. Sí, pero en NASCAR, NASCAR el carro da vuelta solo, o sea, es eso. El estrés, el estrés de NASCAR es lo que te cansa. En los comunicados que deja Dani, no fue una buena noche, tenemos mucho que mejorar, aunque estamos seguros de que estamos en la dirección correcta. Sí, terminó, terminó. Señaló el regio montado. Terminó igual que yo, de enojado. Oye, bueno, de aquí que nos brincamos a noticias de Fórmula 1 para hacer la previa. Estamos calentando. O algo más. No de NASCAR, pero ya brincando antes de la Fórmula 1. Tuvimos la noticia de que Sebastián Fetel se puso a probar el Porsche, ¿cómo se llama? El 963. Porsche 963 de Penske. No sé si sea buen prospecto para que se suba a la WEC. ¿Qué opinas? Claro. Claro que sí, obviamente. Claro, un campeón mundial. A ver, Sebastián tenía sus berrinches de chiflado. Sí. En un principio nos cayó la boca siendo campeón. Con un año muy difícil, dos más o menos cómodos. Después de ahí yo creo que hizo un muy buen papel en los equipos menores que estuvo. Siempre estuvo delante, siempre demostró hasta dónde le puedes exprimir el carro. Entonces, estás en una muy buena edad, con muy buen currículum. Técnicamente descansó año y medio, dos años. O sea... No, él se retira hace dos años, el año pasado descansa y se vuelve a subir apenas este. Bueno, yo sé que se ha estado subiendo muchos carros, pero de amigos. Sí, probar nada más. Chile, tomate, cebolla. Pero vaya, si te ofrecen una oportunidad de decir, estás con Ferrari, no le cuentas, pues rock and roll no. Mira, y esto creo que abre la puerta para que muchos expilotos de Fórmula 1 terminen cayendo en hueca. Pues es que eso ya no es un secreto, eso ya se sabe. Sí, desde hace mucho, pero había pasado un buen rato que los sports car drivers solamente se dedicaban a correr hueca. Es que espérate, es que antiguamente había más equipos de Fórmula 1. Claro. Esa es una. Dos, los jóvenes llegaban no tan rápido a la Fórmula 1. Tres, los pilotos de ahorita quieren más pilotos, más, sí, pilotos jóvenes. Sí. Entonces, ya, Dios, los viejitos y vámonos. Entonces, está dando la vuelta de hace unos cinco años para acá el automovilio deportivo mundial. Sí. Dentro de estas mismas noticias, también referente a la Fórmula 1 y a Betel, se confirma que han tenido charla directa Wolf y Betel. Con miras y respecto, sí, con Toto Wolf, con miras y respecto a Mercedes. Sebastián Betel confirma que han tenido conversaciones con el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolf, para sustituir a Hamilton, pero no se ha concretado nada. Son pláticas. Pero bueno, ya revolvimos categorías porque iba a ser que... No, seguimos hablando de FETEL. Kuma Sato está también acá probando, pero bueno, volviendo a Fórmula 1. O sea, ya su asiento y todo por los 500 millas. Ah, sí. Ah, pero ese ya sabíamos que iba a correr. No, no, de acuerdo, pero ya le está metiendo más emoción. Ok. Oye, pero a ver, Fórmula 1, a mí me gustó más la nota de estas curiosidades que están pasando, donde el señor Stroll, que tiene un poquito de dinero en el cajón, le habló a Adrian Uwe. Por segunda vez, bueno, segunda vez que le habla y la segunda vez en la historia de Nubi que se lo quieren piratear de equipo en toda su carrera. Ha sido fiel a los equipos que ha estado. Hay un run-run que hasta para darle acciones del equipo, porque es la manera como hacen negocios ahora, como Toto Gold se hizo rico, como este otro se hizo rico en Red Bull y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa sería una noticia de pelos, porque vendríamos a ver otro equipo nuevo ganador. Resurgir. Y ahí Vettel puede regresar también. Pero, mira, yo a Fettel no lo veo regresando a Fórmula 1. Yo creo que en el momento en el que se retiró lo dejó muy en claro que no quiere regresar, al menos por los siguientes años. Y está con su campaña muy padre. Puede ser un Schumacher y regresar en seis años. Schumacher lo regresaron por billetes para desarrollar el equipo. Ahí le dijeron, no vas a ganar. Pues Fettel puede hacerlo similar. Sí, 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 te dice, trae newbie. Con mayor, ¿no? Salud. Oye, estamos aquí a bajo cero. No, es que no, mira, como podrán ver, cambiamos de setting aquí en el podcast. Sí, en la otra parte. Es que, por ejemplo, no me deja prender la luz por ahí arriba. Dice Speed and Roll. Dice, se llama Estebar. Pero aquí revolotearon mucho polvo y ya me están dando ganas de estornudar. Referente al equipo Mercedes, a quien también ya le están fogueando y va a tener sus próximas pruebas, es Andrea Antonelli, quien probará en el coche del 2022. Sí, su protegido. En el W13, coche del 2022. El que se subió a correr el año pasado una carrera en lugar de este otro chavo. ¿Quién? Ay, recuérdame. Al Liam Blasol. Sí, ya está reclamando su lugar en la Fórmula 1. Sí. Le mandó un comunicado al equipo. A ver, me estás incumpliendo ciertas cosas. Deja tú, hay mucho ruido de que quieren bajar a Ricardo para subirlo a él. Que se vaya, Ricardo. Sí. A ver, corta la cámara, pon a Paco para allá. Nada más a mí, nada más a mí. Voy a enseñar a él. ¿Ya? No es para que vean. No dice nada. No, usted no la firmó. Estaba viendo. Tengo firmadas otras. Pero atrás dice el nombre, ¿no? No, sí. Es Sergio Pérez. Es oficial. La compré en Italia. Esta fue cuando tuvo el podio. Sí. Que me bajé que me dio el trofeo. 2012. Esta es. Y tengo autografiado una camisa de esas. Si estoy bien, por ahí ya tengo otras cosas más de diferentes categorías. Pero Checo, seguimos. Fíjate que hace poquito estuve con un agente de México, Puebla Toluca, y había varios detractores sobre la carrera de Checo que no era el mejor y que si su hermano y otros mexicanos o algo. Digo, a ver, está ahí porque el destino lo hizo llegar, estaba en el momento adecuado. Claro. Y si no ha hecho las cosas bien, tampoco las ha hecho mal. O sea, yo sí estoy contento con la carrera de Checo. Yo no, a ver, yo creo que todos los mexicanos estamos contentos. Obviamente siempre está el sentimiento de querer algo más. Más que el sentimiento, sí hay cosas muy ciertas que me dijeron que las conocía y no las había pensado. Pero si le buscamos ruido del chicharrón vamos a encontrar de botas de Valtteri, de Hamilton, de que tú quieras. Pero estoy muy contento por eso. Dentro de Takuma Sato, porque Takuma Sato, ustedes no saben. Híjole, ya se me olvidó el nombre. ¿Quién? Del japonesito Hideki Noda. Hideki Noda corría conmigo en la Opel Lotus y tiene un equipo de lo que es la Fórmula Nippon, que es como una... ¿La Super Fórmula? Sí, que es como la 2. Se llama la Super Fórmula ahorita. Bueno, él tiene un equipo por las redes sociales, me estamos en contacto, y ahí platicando. Y dice que hay mucho interés de equipos como de Fórmula 2 en crear un subequipo. ¿Vas a dar cuenta de lo que hablamos ahorita de NASCAR, que tengo IMSA, tengo NASCAR, tengo Indy? O sea, que un prema se vaya a correr allá también. Ándale, ándale. Dice, porque también hay tanta lana en Japón, por tantas marcas que hay, tantas compañías. Dice, creo un equipo allá, pongo un ingeniero ya, Paco Gómez, que me maneje cinco pilotos, bla, 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 y hacemos todo ese rollo. Y me comentó eso, y le dije, mira, la verdad que eso sería un plus para todo el torneo mundial. Y las carreras de Japón, búsquedlas en línea, son espectaculares. Ya las viste, yo creo que jala mucho más ese carro de Super Fórmula que los Fórmula 2. Porque esa ha sido su meta, nunca competir con los europeos. Pero sí han sido cuna de pilotos. Ajá. O sea, mi casa lo corría mucho tiempo. Pues muchos pilotos de Fórmula 2 se van para allá antes de dar el brinco Fórmula 1. Y es que ya siguen ganando lana, es más, y ganan mucha lana. De hecho, allá tienen corriendo a Liam Lawson ahorita. Sí, sí, sí. Está corriendo allá. Te mantienes en forma, pistas de Fórmula 1, hay muchos, sí. No, pero no me acuerdo qué otro piloto de Fórmula 12 fue para allá un ratito este año, que está activo ahorita, porque está esperando drive de Fórmula 1, o no me acuerdo si tenía otro contrato con IndyCar. Ok, dame la... Hablando de Liam Lawson, que ya lo veo yo en Fórmula 1 en el asiento de Ricardo. Yo también. Yo también. Esta semana también, ya muchos comentarios acerca de Ricardo. Sale Ricardo... Eh, Richardo. Richardo. Este... Ricardo. Sí, sí. No es Ricardo. No, no. Sale Richardo. No, él dice que es Ricardo. Y ya platicando y que los comentarios negativos no van a ser distracción para él. Él está enfocado, pero recordemos que Marco y Horner ya nomás le dieron dos carreras. Dos carreras. Se las subieron a dos, porque era una. Para generar puntos, si no, yo creo que ya llámenle a la... Hay cosas, puntos a favor de Richardo. Los tipos de pistas con las que arrancaron, con las pistas que siguen. Entonces ahí puedes tener un poquito de que te vaya mejor. O remontar tantito contra Yuki. Por el tipo de pistas y todo lo que son. Sí, porque no nos ha tocado una como la Suzuka. Entonces les doy esa chance. Ok. Pero fuera de ahí, me cae bien, lo entrevisté. Bueno, Carlos Galifio, yo estaba haciendo preguntas con Carlos. Muy ameno, muy amable. Obviamente es un excelente piloto, por algo está Fórmula 1, por eso tuvo podiums. Pero si tu mente no está, si las cosas no están cuadrando, pues no vas a poder bailar salsa, ni tocar la batería, ni mucho menos con un Fórmula 1, compadre. Hay el famoso bloqueo mental que a muchos deportistas se le da. La Fórmula 1 es bien cabrona. No lo ha podido superar. No lo ha podido superar desde McLaren, desde sus malas rachas y se quedó estancado. Bueno, el chavito que corrió en Ferrari, de que deja la pole, que muy bueno. ¿Qué hizo la semana siguiente en la Fórmula 2? No, no le fue tan bien. Creo que terminó como en veintitantos. Y dijo una sola declaración, dijo, no me siento nada. Tantos que llevó a la escuela y lo felicitaron en todo el rollo. Y dice, no me siento nada superior. Me dice, pero está más cañón para abajo que para arriba. Dice, correr, pero arriba aguantar la presión es muy cañón. La Fórmula 1 es un lifestyle muy cabrón. Tanto es que yo creo que todo lo que están haciendo mediáticamente con Kimi Antonelli, el chavo este de Mercedes, lo va a terminar perjudicando más de lo que lo está beneficiando. ¿Tú le echabas porras a él? ¿Te acuerdas cuando estabas que tú eras chiquitas? No, no. A él yo no lo conocía porque no seguía tanto en Freca. ¿A quién es el que tú apoyabas mucho? A Paul Aron. Corría contra Noel en Freca, que lo está haciendo muy bien. Va en segundo lugar del campeonato. ¿Dónde está en Monterrey? A ver si lo invitamos. Sí, luego lo invitamos. A Pepe Martín lo sigue mucho, lo sigo mucho. Todos están en Fórmula 2 ahorita. Hay varios ahorita en Fórmula 2 y Fórmula 3 que son muy buenos y tienen una trayectoria muy cabrona. Gente, prepáranos tres micrófonos para invitar a Noel próxima semana, porque él está haciendo preestelar de Fórmula 1. Entonces debe tener cosas más frescas que nosotros. Sí, claro. Noel, estás obligado a venir la próxima semana. No, aparte nos llena de honro y gusto. Primero que es nuestro amigo y segundo el mejor talento joven que tiene México y por hoy. Y lo está demostrando por ahí. Yo creo que voy a dar mis predicciones de Fórmula 1 porque... Y dejamos la Indy para después. La Indy está ahorita en el staff. Indy no hubo nada más que la de Thermal Club que fue no puntuable. Nada más se ganó un millón de dólares Alex Palou y ya. No, pero fue un millón entre todos los lugares. Ah, entre todos. Bueno, se ganó 500. Se ganó 500 y luego ya fue 300, 200. Casi nada. Los últimos lugares fueron 25 mil dólares. Oye, pero bueno, a ver. Yo puse... Un segundo. Échale. Porque estamos hablando también que viene a puerta el siguiente gran premio. No vas a hacer la Fórmula 1 tú, Juan. Y como comentario. ¿Qué? De los equipos que ya llevan paquete para tratar de salir del fondo de la parrilla al Pine. Ah, sí. Al Pine todo un upgrade, una mejora grande. Y dijeron, va a ser tan grande el cambio que igual no lo van a ver, pero se tiene que notar. O mucho, muy mal, o nos va tantito mejor como estamos. No vamos a quedarnos donde estamos. Y ojalá por ser un gran equipo. Yo creo que... Por Francia, porque es un equipo que es del país. Sí, eso sí sabía. Este, yo creo que ese equipo está como predestinado a estar siempre entre los malos y los buenos. Pero eso es porque... Y ahorita son los malos, pero... Eso le falta un cabrón con huevos que dirija. Exacto. Que no vaya nomás porque tiene de chequear abierto el país. Han tenido muchos problemas los últimos años. Ellos, tanto Aston Martin como ellos, con directivos. Han estado cambio, cambio, cambio. Es una institución privada. Acá no. Es un equipo privado. No, no, yo sé. Acá cuenta que es de gobierno y pues... Por eso, a ver. Entonces, si es de gobierno, no puedes encontrar a un güey que dirija bien. Lo tuvieron y han sido campeones mundiales y todo. Ahorita les falta un cabrón con huevos que dirija. A ver, Paquito, te me vas. Ingeniero, ponle, quítale. El que tenían era el que estaba en Aston Martin en Force India. ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, sé quién hablas. Pero es que también, ¿de qué me sirve tener un cabrón muy fregón tan bueno si los demás directivos... Espérame, me voy a hacer pandero y dejo de ganar lana. Por eso se terminó yendo Zafnáguer. A río revuelto. Sí. ¿Cómo se dice? Ganancia pescadores. Pero bueno, eso es un rollo grande. Oye, el podcast pasado, viste qué padre entrevista hice con Aarón García Manotú referente a cómo está haciendo las carreras virtuales. Sí. Que pues tú y yo lo hemos visto, hemos visto correr a Max contra Noel, contra chavos normales. De hecho, hay una noticia de que Max acaba de instalar en su avión privado un simulador. Sí, sí, sí. La vi la foto. Pero entiéndeme, o sea, esto cómo ha revolucionado el mundo de los simuladores. Que de hecho los primeros simuladores para jugar en línea fueron de carreras y no de fútbol soccer. Ah, claro. La gente no me cree eso. Pero vaya, es tan grande todo eso que lo que está haciendo Aarón por A.U.B. y Sport Latam. A.U.B. y Sport. Este, lo que está haciendo, pues, para nosotros que somos tercermundistas, está padre. Sí. No, y yo, y eso de conectar a todos los países de Latinoamérica es un esfuerzo bastante increíble. Enorme, sí. Y quién quite chavitos de esos ratos estén pegando arriba. Fíjate, lo he comentado tantas veces a ti y a mucha gente, que los campeones de mismo sport mexicano, Sánchez, este, de Quiroga, de Monterrey, y otros más, llegaron más arriba que la mitad de pilotos mexicanos que hemos estado en el extranjero. Sí. Han corrido carros más poderosos, campeonatos más poderosos, y han ganado lana. Claro. O sea, dices tú, es bueno, que vuelves al mismo tema. Es que los jóvenes no trabajan porque están pegados a la computadora, están haciendo dinero, son nuevas maneras de hacer, ¿no? Bueno, es otro tema, pero es a lo mismo, o sea, va todo en vuelta. Como lo dijo Aarón, quieres correr en el campeonato, y se me hizo bien interesante, tienes que invertir dos, tres horas de práctica con lo real. Sí, no, no. O sea, esto está pro. Ya es algo más serio. O sea, tú, el vikingo, los de aquí de Monterrey, que son los gallos de ahí en Mitras, igual allá serían los coleros. No, yo creo que sí. Pero qué padre, porque al final de cuentas, una el automovilismo, y con miras a que corras algo, y parte de los premios es eso, que te subas a un carro real. Está siendo muy padre. Y pues mucho de esto es lo que se hizo cuando la pandemia, gracias a los pilotos de Fórmula 1, que invitaban al mundo a correr, a unirse a sus carreras. Sí, yo creo que de la pandemia para acá creció bastante y se hizo bastante serio. Y lo bueno es que aquí en México ya tenemos uno que está siendo televisado aparte. O sea, eso para mí es, ya nos voltearon a ver tantito. Claro, vamos a repetirlo, a ver si me acuerdo bien. Arroba AVE. AVE Esports Latam. Sí, E de I, en inglés, Esport Latam. Para que sigan ahí todo el campeonato y todo el rollo, porque ahorita está el de Fórmula 1, ya no puedes participar, pero ver requisitos y todo para que vayas al primero de tu equipo para el próximo año, pero sí va a haber otras categorías para arrancar este año. Volvamos a Fórmula 1, pero es que nos emociona. Es que para mí me ha ligado ya el virtual con lo real, ¿no? Sí. Está bien cañón. Yo creo que ya es muy difícil de ignorar este tema. ¿Te acuerdas de las 24 horas de México que había un simulador al lado de nuestro pit? Sí. Que estaban todos y uno a diez, uno a diez, que se subió uno a él y pum, uno a cero. No, ese fue la primera vez que yo me subí a un simulador porque todavía no estaban los de Mitras y el de... No, pero ya era fanatec. Sí, no, claro. Bueno, yo me subí y hasta ese momento había sido el más rápido y luego se sube Noel, me tumba dos segundos, me subo yo y le tumbo dos segundos y así nos vamos. Hasta que me bajó como cinco y dije, no, ya. Es que Noel sí nació con simulador y el gocardo. O sea, no queriendo, pues está desfasado a ti ocho o nueve años o lo que sea. Seis años. No, pero es que él tiene el simulador, sí, desde más años poniendo el simulador. Sí, claro. Predicciones, señores, predicciones. Ahí va, yo les iba a decir, lo que puse la quinela de la escuridora de Mano Rodríguez, un club que tenemos, puse Max Paul. Ok. Ok. Vuelta rápida puse el de Klerk. Ok. Luego. ¿Ya crees en Ferrari? No, pero lo puse ahí al güey. No, ya crees en Ferrari. Segundo, se nos que toca darles algo. Pues es que, deja tú, por poner lo que yo pienso, soy el más bajo en la quinela. Sí, por eso. Pero es que todos ponen, Juan, la objetividad de la tuerca y la llanta. Ferrari Chairo. Mira. A ver, a ver, a ver. Ferrari Chairo y uno no sé quién y que la más. Y la tira, le va ganando una chava. Claro. Porque piensan en eso por los premios que hay, yo pongo lo que quiero que suceda. A ver, yo digo lo que pienso que va a suceder y me echan pedos. No, pero es que son presiones. Fuelta rápida al de Klerk. Segundo lugar puse. Espérate, el primero. Ah, Max, Max. Segundo. Ah, chines, ¿quién puse? Lo mandé hoy. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Espérate, Checo lo puse en tercero. ¿Quién puse en segundo? Leclerc. No, sí puse un Ferrari. Leclerc. Este. ¿O a Sainz? Sainz, puse Sainz. Sainz. Vuelta rápida a Leclerc. Sainz, Checo. Cuarto lugar puse. ¿Ustedes? No. Leclerc. Puse Lando. Ay. O sea, a ver. Ah, no, ándale lo que sea. Es que no me acuerdo, es que la escribí. Pues inventate otra aquí, no pasa nada. Pero ya ahí te los digo, así como están. Quinto, último ya. Russell. Ok. Bueno, te lo digo yo rápido, Juan. Paul, Max Verstappen. Vuelta rápida, Max Verstappen. Primer lugar, Max Verstappen. Otro gran slam, yo creo. Segundo lugar, Sainz. Tercero, Checo. Cuarto, Leclerc. Quinto, Russell. Para que ya no choque a la última vuelta. Le tengo fe a Checo. Sí, definitivamente. Primero, Max. Segundo, Checo. La pista está de por cámara. Y cierro con Sainz. Yo nomás tres. ¿Nomás cuatro? Tres, tres, tres. O sea, Max, Checo, Sainz y Sainz. Pensemos en cosas buenas por ser Suzuka una pista que para los pilotos es la predilecta. Sí. Para la mayoría se espera lluvia. Desde ahí eso neutraliza todo. Ya hay lluvia, sí. Pero bueno, fuera de que lluvia, no lluvia y todo ese rollo. Bueno, entonces quiten a Checo. No, no, a Checo sí le viene lluvia. A lo que voy. Bueno, si no hay lluvia, no hay lluvia. Yo creo que aquí Checo anda rápido. Ahí va lo demostrado. Entonces, ojalá sea el 1-2 de Red Bull. Pero vaya, fuera de todo eso, que sea un buen gran premio. Que gane Max. Que gane todo el pinche año, pero que no gane con media hora de ventaja. 20 segundos, sí. Hay lluvia, ahora que recuerdo. Meto en cuarto lugar a Alonso. Ok. Quinto Norris. Ándale. Sí, sí, Alonso en lluvia. Es buena predicción. La verdad, yo hubiera dicho cosas diferentes si me hubiera acordado que llovía, pero ya se quedó ahí plasmado. Exactamente. Bueno. En lluvia es Alonso y Norris. Mis respetos ambos. ¿Qué onda falta? ¿Cuánto falta? ¿Una semana? Sí, una semana. Sí, sí, sí. Ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros ahora el 3 y 14 tenemos la segunda fecha de serie Turismo Monterrey. La gente que quiera boletos en la página de Paco, en la página de un servidor, los vamos a invitar a que estén con nosotros. Si llegan temprano y realmente nos mandan un mensaje, hasta los paseamos una vuelta a la pista. Claro que sí. Y también pueden recoger sus boletos en el Autóromo Virtual Mitras. 500 metros de Gonzalitos. Sirve que se empiecen a meter a todo esto del virtual que estábamos platicando. ¿Y ya? ¿Qué más? Nada más, vámonos. Esto es todo. Igual, última cosa. Déjenos sus predicciones y ya. Toquen la campanita, ayúdenos a que suba YouTube. No nos vean por favor. Aquí ponnos más cortitos en Facebook para que se vayan para allá. Sí. Oye, pero muchas gracias por todo su tiempo, la producción, acá a los señores Garza y a buenos amigos de Canal 28. Seguimos trabajando para ustedes. Saludos. Saludos.